Vamos empezando, aquí andamos ya en Atoyada gente Poncitlan, carnal Poncitlan, vamos a iniciar con la junta de pollo Compa, mi copa ¿Cómo anda? Desayunando apenas ¿Dónde está el desayuno? Yo me quiero quedar Ya quedo aquí, con un micro siento que lo voy a lograr Están los pollos, ¿dónde están los pollos? El pollos y el ponche, yo quiero un ponche Quiero un ponche, viene para el ponche usted No paga, no viene para el pollo La gallina que es ¿Cómo está este rollo gente, para que vayan viendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver A pie se vinieron ¿Qué es lo que tienen que hacer, copa? Agarrar pollos ¿Agarrar pollos? ¿Es una tradición o qué? ¡Aquí los pollos! Así llegaría y yo iba a pedir a Kentucky ¿Cómo lo vas a decir? A Kentucky Aquí están como perras Ahí va el pollo, ahí va el pollo A ver Ya salieron los primeros Ya salieron los gallinas ¿Cómo es? El que gane la carrera le dan un premio con un pollo ¿Las hablan, no? ¿Qué? No ¿Las hablan, no? ¿Qué? ¿Las hablan, no? ¿Qué es? ¡¿Qué es? ¡Un hirvito! ¡Un hirvito! ¡Un hirvito! A ver, no me gusta. En la cabeza. Un hirvito. ¡Un hirvito! ¡Un hirvito! ¡Un hirvito! ¡Un hirvito! A ver si no se les cintura la sangre o las pachas de la gallina, ¿no? La que tiene la jaula. ¿Traes? ¿Quieres? La costa de pollos ¿Los van a juntar para agarrar un puño o para regalarlos? Para regalarlos Es para sacarlos ¿Qué vas a dar Diego? Diego, ¿qué vas a dar? Nos vamos a meter en un puente ahorita por el rago y toda la bola La navaja A la casa, nos vemos en la jaula ¡Chévere! 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 Pich pequeñas tus alaballas ¡Chévere! 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 No hay problema, también es compa de aquí, a este le gusta la charrería, al canijo, eh. A huevo, ahorita va a ser una puta guajolota. No es sí, güey. Agarró una guajolota. No, a rato se ponen bien al pedo porque va a haber comida, va a haber comida, va a haber. Y lo más importante, el poche. No, primero va a ser comida, hijo, porque para poder aguantar. ¿Qué va, canijo? A huevo. Mira, tío, te andan amarrando a nuestro pinche becerro, ya de qué lado. ¡No, no, 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 no. No entiendan nada, así llegan y de arriba el caballo, pum, vámonos. Y el que lo agarre de la cabecita es de él. No, pues o sea, está enterrado y saca la cabecita, viejo. ¡Ey, ey, tranquilo! ¡Venga, tía, venga! ¡Venga, tío! ¡Ah, tirame! ¡Ah! ¡Todo! ¡Todo! ¡Nomás! ¡Van a enterrar un pato también, compadre! ¡Es una pata! ¡Es una pata! ¡Es una pata! ¡Hola! ¡Es una pata! ¡Hola! ¡Sigue, sigue la recolección, gente! ¡Van a este lado acá, no! ¿Aquí ya no? ¿Ya llegaron allá a mi casa? No, van empezando Empezamos allá atrás ¡Aquí les traigo! Espérame, hay que bajarnos para la bici ¡Súbelas allá arriba! ¡Súbelas acá arriba! ¡Súbelas, sublas! ¡Aventro! ¡Pinche elica! ¡No! ¡Vamos ahora al retorno! ¿Qué onda mi copa? ¿Si quieres subir el perro? ¿Y no le cerró la puerta? ¿Se quiere subir? ¡Se quiere subir el canelo! ¡El canelo ya se quiere subir! ¡El canelo! ¡Mirale, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube la bici! ¡La troca mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos, gente! ¡Nos voy a dejar atrás! Ya se pararon, como que ahí va a haber otro ¡Llegamos a un rancho, pa! ¡Pruébalo esta perra! ¡A ver! ¡Un cumpilla! ¡Ahí anda! ¡Salúdenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos llegando al rato los tres putrillos y putangas! ¡Carreras de caballos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ordeña! ¡Denta de patas! ¡De todo! ¡Familia! ¡Esta casilla! ¡A tu lado! ¡Lenta de nace! ¡Ahí viene mi compa en la baica! ¡Ja, ja, ja! ¡Van todos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te vayas! ¡Van todos! ¡Van! ¡Aquí es la que trabajamos! Este pequeño ranchito que tiene aquí el patrón ¡Ahí viene más colegas! ¡Ahí viene más colegas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el canelo también! ¡Ahí viene el canelo también! Vamos para allá, allá se los van a dar los pollos, vente. Un saberito, güey. Se los van a dar, eh, ahorita que los agarren. Ya van a andar, güey. Ya van a andar. Ya se pelaron. ¿Tienes mi bota? No, no hay pedo. No, hijo, ya vas a brincar. Por eso me traje esto. Mira, vas a andar como el puto perro de Mugroso. No hay pedo. Así va a acabar como el rujo. Como el rujito. O al pollo. Eh, cuéntanos para corretearlo. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Se graba mi padre, ahí se graba. Sí, ahí van para allá. Ahí va para allá. Aquí ya no. ¿Es amarillo o cuál? Ahí van. Se van a caer al pozo. jajajaja un 4x4 ya se fueron para allá ahi va saliendo, ahi va saliendo, ahi va para acá jajajaja yo también traigo una mi papo, si quieren andar en los hechos eh si, te digo la segura porque te quieren meter en los hechos aquí, aquí, aquí avistate de la nariz de panja vamos con el hoyo ¡Sale! 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 ¡Ahí está ahí! Ya lo agarraron, ya lo agarraron. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saki! ¡Ven! ¡Ya déjala! ¡A ver! ¡Ya se lo comió! ¡Ya se lo comió! ¡Ya se lo comió! ¡Ya se lo comió! ¡Ya lo agarró mi compa! ¡Ya se lo comió! ¡No la hagas de peso! Aquí van a salir... ¡Pollones! ¡Por pistiembres! ¡Copa! ¡Vamos para allá! ¡Vale! 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 ¡Aquí es la casa de él! ¡Aquí es la casa! ¡Aquí es la casa! ¡Aquí sí corre como a niguera! ¡Vale! 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 ¡Gracias! a ver ahorita ya lo agarro la voy a llenar a penas la voy a llenar a penas en un litro pásale ¿quieres un cochecito? para la cajeta a ver mi hijo nos puede decir los ingredientes este es mi tío Diego para que lo conozcan tantita granadita como un litro de jugo de granada por tener agua y alcohol dependiendo la calidad pero como la hiciste es el secreto ahorita que andamos agarrando chivos y vacas a ver si muy tres cuartos de alcohol por cinco litros tiene que salirte como cuatro litros tres cuartos ay un pruebe un pruebe para que no vamos a aguantar más ay no más sabe como llegan pero como serán sabe yo le voy a comprar uno para llevármelo para mi casa hay que comprar 19 ahí están los palos pues que ni modo ahorita de andar paseando me lo acabo no ese se va a morir ahorita te traemos el vaso o que? a ver a ver saludo a ver a ver echale echale compa al puto tres cuartos se le fue el pinche jajajaja jajajajaja esta bien fuerte o que? esta bien fuerte o que? va a acabar como araña no no le des mejor al Néstor por que luego no mate wey si se monta si se monta seguimos seguimos en la pollición ¡Ven! ¿Cuántas? ¡Ven, compa! Miren este vehículo tripulado Primero, güey, primero ¡Nomás le doy un poquito! Sí Un troquito de acá Échale, échale Ahora queremos ponerle bien pedos, güey, échale, verga No, no, no tanto ¿Te quito en estas botas, Larry? ¿Es tuyas? ¿Voy echar para atrás? No, espérate Ahorita me los voy a poner Ahí está, no, está más de más fácil Está más difícil, ¿verdad? Ahí los corrales No, pues ya pasamos los corrales Ya no hay corrales, güey, más que ahí ¿Y a dónde llegamos? Más que esos, güey, de chambeo Acá para acá, ¿no? Necesita otro, otro corralito ahí Pero es del comisario, pues ¿Cuántos años tiene esta tradición, Lika? ¿Tradición ya? ¿Aquí está el proceso, era? A ver ¿Usted se lo paso a Néstor? ¿O qué onda? Ahí se ve más o menos ¡Dame un vasito, güey! Ahí nos lo, ahí que nos lo pasen Ahí que nos lo pasen Para subirlo Que nos lo pasen Ahí lo subimos al video ¿Qué onda, clave? Ah, mijo, sí, no sé ¿Sabes? ¿Pasarla por QR o no? Sí, QR, ¿verdad? Ahorita deja que lo grabe ¿Están grabando la cadela? La granadita, ¿da? La están golpeando ahí Para que salga todo Tú te quedas vacío Vacío, 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 vacío Vacío, vacío Ay, bueno, pues ya lleva ahí La mitad de la cubeta ¿Qué llena sería? Cuidado ¿No toma? Dame un traguito al pescado ¿Y es granada agria o granada dulce? Es granada agria No toma No toma, güey Estoy bien, estoy bien Estoy bien A ver, estamos a Kenal Tú que sabes Yo no sé Búscale, búscale el Wi-Fi Porque todos ocupamos Wi-Fi No, se me cae que mi mugre estar ¿Este es el de suavecito, ¿da? ¿Este es para mujeres? No, es el mismo güey No, el de suave es igual ¿Está bueno, no? No, ya no vas así tú ¿Ya no vas? ¿Sí? Pues te hace una botella Pito mando ¿Tupín? ¿Se le salta al piña ahí? De allá, piña Ah, pero le salta allá Mira, mi compa Ah, pues eso es la clave, güey Espérate ¿Puede la clave? Ah, no sé, ¿cuál es? ¿Qué, copín? Pero allá se va a ver un momento Para desbloquearlo, güey Allá con su hielito ¿Qué desbloquea? Algo bien Creo que es el primer vaso que se toma Y el último El primer vaso, güey Sí, es ya Porque ya no vamos a poder A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles vasos llevas? A ver Pásalo Sabe rico, sabe rico Sabe, sabe, sabe Ahí está ¿Ahorita lo sacas tú? Delicio Sí A ver, sacalo El QR ¿Qué es uno, güey? Ah, ese güey lo saca ¿Aquí nos vamos a quedar, banda? Pues ya van a llegar allá Los pollizas Ah, pues se quiere grabar ¿O qué onda? Sí, pues vamos pa' allá Sí, quedamos por casa, güey Pues vamos a mi cantón ah mamá te quedas, ay perdón no no, no pasa nada si wey pues es para allá, no va a acabar todo el recorrido seguimos estamos Diego, tú y te adiós mi hermano te traigo wey esta bien bueno wey me vas a acabar viene everybody subete acá wey acá cabe Salila, acá cabe acá cabe no manches que anda grabándola, ven la muchacha mi comadre el primer trago el primer trago el ponche esta bien fuerte esta bien fuerte adiós a la banda corriente de gallinas a la verga jajaja que le dura el ponche pollo a que le dura hasta aquí llegamos compa porque ya no avanza eso o que vamos a meter hasta la casa del Ica aquí en la casa del Ica wey ya me hizo daño el ponche y todavía no lo pruebo jajaja venga la bolita venga échenle yo, yo hasta el rato a los perros wey a los perros wey los perros los sacaron, los perros los sacaron los sacaron los perros jajajaja acá traemos el pollo agua 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 los sacaron correteando los perros no que se pasaba el pollo que se pasaba el pollo cuando llevamos este como se pasa el primer albordo que o que jajaja ahi estan los mocachitos pero cual o que o o ganero una pollita de esas queremos esas pero de dos patas pues tiene dos porque si no como caminar tonto ¿tiene cual esa? oye ahi esta un guajolote uno de esos ahi esta pero son del vecino ahi tiene un guajolote tambien esos pollitos no los pollitos no no ya ira wey era un bolo un bolo ahi ve un bolo eh 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 aya ahi weh vay fools alla va alla va aya va aca asi ahi ya lo agarraron ahi va otro ¡Sí! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! 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 No creo que alcanza a brincar. No creo que la agarro bien rápido. Necesito que me lo acomode. ¿Qué? ¿Qué pasó güey? ¿Se va a desmayar o qué? ¡Sí! ¡No! Pásenlo vengan. Ahí se la van a poner a ganar porque es el hambre de este de borguera. ¡Vámonos allá! ¡Eh, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Por aquí, vamos. ¡No se vayan a ver! ¡Ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Amarla! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Ahí! ¡Hola! ¡La! ¡Córrenle, córrenle! ¡Ya se cayó uno! ¡Ya cayó la borracha! y 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 ya lo agarraron ¿Qué pasó, compa? ¿Se cayó en el lodo? Bueno, jugué para allá, me resbalé ahí en la puertita ¿El agua se me cae en el perro? El Alejandro, el perro, el perro Se cumplió el de aquí Ya llegamos, ya llegamos a la otra casa Ahorita se te cayó un morro A ver esa madre, güey, ¿qué sabe, güey? Mira, güey, ahí va volando un amigo Ahí va toda la plebada bélica Agárrense bien, agárrense bien Mira, mira, dice tu papá y Narizas, es un famoso ¡Como no grafó! Mira, compa Ya se puso el... ¿Otra vez? Ahí está la botella, güey Ahí está la botella ¡Botella! ¿A dónde lo corriería? ¡Tiene calor! ¡Tiene calor! Todos tienen calor ahorita Aquí están miligeros Métalos ¡Métalos! 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 mira mira lo bueno giralo ehh 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 jajajaja ehh 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 los perros van para arriba arriba y ahora ya recargaron otra vez vamos vamos a seguirle Vamos a seguirle, vamos a seguirle ¿Queda lejos del otro rancho? No Ya, avéntatelo Carlos Ya con este le metes un 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí lleva el chofer a un lado ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¿Queremos eso salir? ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¡Dale Arrecio! ¡Bien jugado! ¡Ey! ¡Saca del coche! ¡Ey, espérate! ¡Ya te acabaste! ¡Ya te hace daño! ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! Aquí van a hacer las carreras. Aquí van a hacer las carreritas unas al rato. ¡A las cuatro empezamos! Porque no se sabe que te olvide, raza. Te voy a poner perro ahorita. ¡Súbale, gente! ¡Esa madre! ¡Esa es un chupete! ¡Ya puedes, ya puedes! ¡Ya puedes, ya puedes! ¡Vamos! ¡No tienes nada, güey! ¡Más recio! ¡Ya se nos soltó! ¡Ya se nos soltó! ¡Ven a más recio! ¡Y aquí para allá vamos a cerrar! ¡Losimos dame la lara! ¡Las patas! ¡Losimos dame la lara! ¡Losimos dame la lara! ¡Losimos dame la lara! ¡No, bueno, no te vas a matar! ¡Losimos dame la lara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas! ¡Ven a ca! ¡Ven, ven acá! empezó a pegar el solecito macizo esta está como en 25 el tercero mi gente el tercero es el primero allá lo van a sacar o se lo van a traer Alejandro, ya sé que te quieres hacer vibar con el bus por qué van a dar la vuelta es para allá o? sí, van a dar la vuelta que va a chingar que va a chingar que va a chingar que va a dar la vuelta que dice que dice monta pon cuidado se puede estar empezando a desayunar manda allá atrás va a dar la vuelta No hay un pedazo. un resorterazo yo te la amo en el pecho ya se le quedo el tenis se lo está empeorando ya estuvo el pote no ya no la agarraron no la agarraron no la agarraron ¡Suscríbete al canal! 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 para los niñosaurios gracias abuelo 1 ah 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 ¡Los tacos de guaguacoa! ¡Los tacos de guaguacoa! ¡Los tacos de guaguacoa! ¡Los tacos de guaguacoa! ¡Sacan el ponche! Voy a ir la nieve sabrosa. ¡Se acerque! ¿Los pierde el pollo? ¿Por qué me enseñaste? ¡No suben nada, nada! Y también es interesante tener Instagram así que los hubiera pasado el Tik Tok con Whatsapp! No se preocupen, ahorita los llevan. ¿Hoy les hablan? ¿Qué qué? ¡La cachucha! ¿Te vas a quemar, hijo? Eh, güey, ¿cómo se graba? Truma sonríe y graba sola. ¿Qué onda? ¿Puedo ir sentando para ti? ¡Muchas de gordo! ¡Baja de lana! ¡Liola el camión de la... ¡Liola con la coca! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, bien, mira, aquí nomás te enviando, dando fotos. ¡Ándale! ¡Ah, no, no sus fotos! ¿A quién está buscando el colgate? Y, y, y... ¡Lagre y ocho! ¡Ahí van, ahí van! ¡Vamos a invitar a Saúl! ¡Vamos a invitar a las cocas! ¡Vamos a invitar a las cocas! ¡Que saquen las cocas, camarógrafo! Que saquen las cocas, camarógrafo! ¡Camarógrafo! ¡Vale, camarógrafo! ¡Que se vean que el lastri 8 se tiene dinero! eso camarógrafo yo quiero ponche quien va a repartir, que reparte alguien responsable tu, yo soy responsable yo soy el más responsable de todos aquí la mitad, la mitad la mitad, la mitad me diste eso espérate espérate bien batido ya ya se acabó ya se acabó se acabó hijo ay yo quiero mira nomás es todo tía eh ayúdala ayúdala me la quisiera señora buenas ven nomás que chulada a cuanto vaso vaso voy a meter un cartón no tiene perro ¿Dos? Buenas tardes Venimos grabando ¿A cuánto vaso tío? Ay perdón, pasale No, no, es que no se vende Quiere un vasito Quiere un vasito Vamos a hacerle promociones a su casa Buenas tardes Le pongo durazno ¡Panda! ¡Panda! ¡Salte! A la servicio Le quedó puro chingazo Le quedó muy bajito Pero mira los que les tiene Ah, eso es para nosotros A las 5 de la tarde Gracias Muchas gracias Con permiso Con permiso ¡Manda! 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 ¡Venga Franco! ¡Tengo un proceso! Ya me puse tan baile ¡Ya! ¡Ya lo toques! ¡Ah! ¡Poderoso se basaron! ¿Cómo van todos los niños? ¡Aurios! ¿Cómo van? ¡Vamos bien! Ahí te va Fai ¿Ainocido? ¡A namedle! ¡And me pelo pato! ¡¿Con pierdas? O qué? ¡Ya! Eso! ¡Ahí no! ¡סは Karen! Tengo un jugo de fresa Tengo un jugo de fresa Te dije que no... Maquita Tengo un juguito de fresa este video va a salir en youtube, para que lo sigas en el canal de Néstor Reyes vamos por las gallinas ¿estos salen en youtube con esta cama? si ¡Raza! ¡Raza! ¡Háganse por un lado Raza! ¡Están calvos! aquí tenemos el famoso ¡Montatelo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¿Para quién un saludo? ¡Ya no! ¡Chíguete! ¿Qué sabes de cámara Rafa? ¡Para que con esta podemos grabar nuestro canal Rafa! ¡Ya agarraron una! 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 ¡Que todavía faltas! Señorito Helios ¿Usted qué opina del 15? ¡Muy bien! ¡Está increíble! ¡Pero nos suena dando también una coca! ¡Sí! ¡En verdad! ¡Ahora mira mi baile! ¡Quinzano! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Esta es una tradición que se hace aquí en el rancho desde hace como 30 años! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y una saña con su pato! ¡Ajá! ¡Usted debo que lleve un pato en la cabeza! ¡Es la moda guadalajara! ¡¿Ustedes qué les interesa? ¿Ustedes qué les interesa del día del pollo? ¡Nada! ¿Nada? ¡No! ¿Qué fue lo más divertido que fue hoy? Cuando agarré el gallo Estuvo divertido así, ¿verdad? Y cuando vimos a Alejandro allí adentro ¡Sí! Cuando lo vimos allí adentro gritando ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ay Dios mío santo! ¡Cuélgatela en el cuello! ¡Mira! ¡Cuélgatela en el cuello papo! ¡Si te caes o algo! No, porque me gusta que él narre también Porque él les puede enseñar otras cosas Yo lo que le mando es siendo pendejo ¡Está pisteando! ¡Déjame en paz ahorita! ¡Era güey! ¡Date vuelo güey! ¡A la verga al vlog! ¡Everybody! ¡No! ¡Cala a la verga! ¡Puro jugo de fresa! ¡Fresa raza! ¡Fuerca! ¡Mira! ¡Mira Rafael a gallinas! ¡Te van arriba y van a caminar! ¡Mira a este lado! ¡Pero! 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 ¡Calmados! 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 ¡Pero si tienes que correr! ¡La doña te diga todo! ¡Pero si no hay que correr tanto! ¡Pero si hay que correr tanto! ¡Pero si no hay que correr! ¿Porque viste? ¿Y sale un perro güey? ¡Se los vas a comer! ¡Ja! ¡Queremos Paster! ¡Paja cabrón! ¡Paja cabrón! ¡Paja! 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 ¿Como te lo agarras? ¿Como te lo agarras? Fuera agua de fresa. Ahí te va Diego. Ahí te va Diego. Pero... porque la tarde esta larga. No, y no hemos desayunado. Mira! Ya se pasaron. ¿También los van a corretear ahí adentro o qué? Que se los traigan para acá. Ahí viene, viene. ¡Echalo para acá Kevin! ¡Para acá gato! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos gato! ¡Gracias! ¿Vamos a ver? ¿Por los lados? ¡Acá están los gallos! ¡Vamos! ¡Aquí anda un con este! ¡Este! 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 ¡Se crean de esos! ¡Este es ese! ¡Rica! ¡El chiquito! ¡Rapale! ¡El chiquito! ¡Rica! ¡Este! 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 ¡El más grande! ¡El más grande! ¡Este! ¡No! ¡Que se salen! ¡No! ¡No brinca! ¡Para acá! ¡No hay que ganar a los picos! ¡Dale para acá! ¡Quítate de ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase para allá! ¡Que se deje ya! ¡Que se deje de aquí! ¡Que se deje de aquí! ¡Ese! 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 ¡Echala! ¿Que paso? Ya cayó, ya cayó Mira mi compa como acabó de la gorra blanca Alejandro está robando Mira, Alejandro estaba robando Alejandro estaba robando Ya lleva las granadas Mira, ¿qué pasó? Me caí Se fue de panza mi compa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Aquí se la vino? ¿Aquí se la vino? Te la regalamos a ti Dije, te doy corazón, te la das uno más Por buen niño, por buen corazón Una granada con esto se hace el ponche Con esto se hace el ponche Ah, y al ponche El conejo, And dö, Mira ¿El conejo dónde anda? Uno, dos, tres, dos desarmad Nomás el ponche El pato El patito Y el patito Elлюce Se va al ponche, gracias Vamos el ponche, baila y y y y y le pasó por la vida y hasta yo me que esperar no lo que robó No alcancé a aventarme así. No, no tengo ganas. ¿Quieres? ¿Está buena güey? ¿Está buena? Sí, no tengo ganas. Botanita, botanita ahorita, pero... ¿Qué la quieres? Ah, yo me la chingo. Yo tengo ganas. Granada para el ponche. ¡No pasa, Alejandro! Ah, ¿qué hubo? ¿Qué te dije, amigo? ¡Salva! Se las andaba ratiéndole a Alejandro. ¡Eh! ¡Ay, mira, güey! ¡A la favor! Y se las metió en la bolsa. ¿Quién güey? Alejandro. ¡Ah, no, pero para comer no es pecado! No, pero primero que pida permiso. ¿Ustedes las traen? Eso es huevo. ¿Está bien? ¿Aguien güey? No, se quita así. Ah, huevón. ¡Mmm, mira! Mi madre, Alejandro. ¿Ustedes las traen? ¿Está bien rica? ¿No gusta alguien? ¿No gusta alguien? Yo me voy a ir en este. Ah, mira, para ratito. ¿Está bien lista o para rato, compa? Ah, se ve que tienen el ojo. Una cortada. Son palmas estas que los moscos le hacen. ¡Hola, muchachos! ¿De aquí qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para rellenar este. ¿Cuál caballo güey? Se la preparamos. Es que el pino es como que no lo voy a tomar para la chiquita. ¡Mentira! Aquí le trae un gallo. ¿Cómo? Así le dijeron a este. Ah, es que el gallo trae un chiquito. ¡Vuelta abajo! ¡Vámonos! ¿Se acabó? ¡Vamos con el ma! ¡Vamos con el ma! ¡Más pañada todavía! ¿Falta otra? No cabe la troca. ¡Vámonos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Ya andas bien, everybody, eh? Yo también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Mucho! 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 Vamos a pedirle a los presidentes, wey, que arreglen este embalaje aquí todo. Sí, que hagan un segundo piso. ¡Mucho! ¡Mucho! Ahorita vas a mirar los gachos que están, wey. ¿Qué quieres que ponga? ¿El embalaje o concreto? No, pues más o menos para poder caminar chido, wey. ¡Ja, ja, ja! Una banqueta, da. Caminar, no. Caminar, pues, en la forma también del carro y tú, wey. Porque, mira, guacha. Agarrar de la mano. Agarrar de la mano. Mi amigo, el comisario. ¡Sedwin! ¡Sedwin! ¡Eh! Vamos a la vuelta. Ese es el organizador de esos, pero anda ocupado, anda ocupado el muchacho. Anda ocupado. ¡Mucho! 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 ¡Eh, wey! ¿Dónde puedes mirar? ¿Qué, wey? ¡Ah, para tirarla, wey! ¡Puedes brincarte para allá! ¡No, no! ¡Por aquí, wey! ¡Por aquí, wey! ¡Por aquí, wey! ¡Por aquí, wey! ¡Amón, hazte por ahí! ¡Cierra los ojos, no más! ¡Que lo aguante! ¡Pero no más trucha con las culeras! ¡Agua! ¡Agua, wey! ¡Agua, wey! ¡Pero! ¡Pero acá, por la orilla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero acá, por la orilla! ¡Estamos en la orilla! ¡Ya, aca estamos en las orillas! ¡No nos dieron pollo, pero nos dieron dinero! ¡Ah, les dijeron feria! ¡Polvo, polvo, azúcar! ¡Gracias, Selva! No tengo pollo, salgan unos poquitos ahí. Gracias, gracias. ¿Casi nadie tiene pollo? No, es que aquí yo tenía un colmo de gallinas y se me los acabó el animal. ¿El coyote? ¿De dos patas o de cuatro? Yo creo de todos. De todos. Pero él no es donde el patrón te ayudó. Exactamente. De cabeza aprieta. ¿Allá va a haber más o qué? ¿Los ponen, Alejandra? Ellos matan pacas. ¿De qué? Ellos son sus hijos, los que venían de ahí. ¿Están vestidos de camisa? ¿Cuatro? Ajá. ¿Puedo más dos de cuatro? Tres. No, menos este. Menos el de la derecha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? ¿Estamos en el cerro? ¿Vale? ¿En el cerro? ¿En el cerro? El cerro está allá, no? ¿Qué? ¿Para allá? ¿Qué es? Allá es en la plaza, ¿qué? Ahí en la plaza. ¿La catedral, ¿eh? Vamos, ¿qué? Vamos, en el cerro. Allá es donde grabó la penca de un maguey, don Chento. ¡GAY! ¿De la penca de un gabe? ¿De un qué? ¿De qué? De un gabey. ¡GAY! ¿Se conocieron hace mucho? ¿O más o menos? Yo lo tengo de... De amigo, de... ¿Qué dice Kupa? Hay para si... Si gusta usted mirar... Ahí tenemos videos de la sierra, ¿da, güey? De todo, güey. Vamos a subir un video de... La tradición de los pollos. Ahorita está bien chingón, te digo por qué. Porque los ríos están bajando, va, tira. Se ve bien perrisimo el agua, tira. ¿Verdad, güey? Te cuidas cuando aquel... Con el calzón todo, tira. Pero fíjate que está haciendo un muy bonito día. Sí, se va a poner, si Dios quiere. Especialmente hoy. Pues hoy, ahorita... Pues... ¿Qué llovió ayer? Ayer en la tarde. Sí. ¿Qué, qué? ¿Si alban los morros o qué? ¿Hacemos paro? Porque ahora se mata el viejo, güey. El pinche colmillo, maquín. ¿O no? Sí, güey. Como portero, ¿eh? Como portero, ¿eh? Como portero para... Y se me peló, ¿eh, güey? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, pues arrancaron para allá, pinche pollito. No, no está abajo, güey. Son de los chiquitos cubanos, güey, como yo. Son de los chiquitos cubanos, güey, como yo. No. Son de los cubanos como yo. Sí, güey. Sí, güey. ¿Cómo andas, mi Néstor? Al cien. A ver. ¡Yay! ¡Qué mentira! ¡Hágalo, güey! ¡Me espiné, güey! No, vales, güey. Todos, ¿sabes? Agárrate. Ah, lo agarró el Julio. Lo agarró el Julio. ¡Julio! ¡Puto Julio! ¿Cómo? El youtuber. ¿Quién la agarró? Lo que voy a cenar. Lo que voy a cenar. No, pues no hemos ni desayunado. Lo que no corría, el puto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! Ahí va el caballo. Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Julio Vamos, Julio, vamos Eso no es nada, a mi me siguió un toro Está pelón, está pelón Está pelón, está pelón Mucho pelón Este no es, este es mío El de ellos es una licancilla, chiquitito Entonces este lo dejamos Sí, este sí No, si está bien, no te llamas, vámonos Ese no era Eres libre, no te tocaba No te tocaba, mija No le tocaba Y el Julio, ¿cuánto te costó atraparlo, mi Julio? No, mamá, me tira En su lado Corre, corre Para que no fuera Uno de estos, le perdí uno de estos Ya venimos bien tristes porque no era No se armó, ¿verdad, güey? No se armó No, hombre, pero es que era un ciudadano de rancho Estaba la cuarenteada, ¿ah? ¿Por qué? La cuarenteada era chida, güey Mira, ahí tengo mis botas No, no estás nada con el ejemplo Y ya ensuciaste las nuevas Aguas, 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 aguas Fuerta, señores Está como nuevo, está como nuevo, mi compa Y me falta otro vaso Otro vaso de agua de fresa Díganme, ¿quién es la base R7? ¡Yo! ¡R7! ¡Aquí, R7! ¡Yo! ¡Algucho Cristiano Ronaldo! ¡Aquí, R7! ¡Eche el aire, eche el aire! ¡Tengan el ponche! ¡Ese ponche! ¡Ese del ponche! ¡A la cuenta de tres! Ponche! 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 ¿Ese toro para qué, güey? Vamos a sacarlos ¿A cuál? ¡A la abuela! se acabó la pesca de gallina se acabó la pesca vamos a echar un desayuno se te llenaron se te llenaron de chocolate con el sacatito ese con el sacatito con el sacatito con el sacate con el sacate con el sacate vamos